Hola familia, ¿qué tal estamos? Encantado de estar otra vez con todos vosotros. Por los otros portales que no sean Instagram, podemos estar un ratito más tranquilamente, no demasiado, porque claro, cuando hacemos un vídeo muy largo realmente es que es pesado y hay que concentrar la información que se da, un poquitín compacta, para que así de esta manera no nos perdamos por las nubes con tantas palabras. Vamos a ver, imaginaros que una persona se da un golpe en la pierna o en los pies o en la espalda o en el brazo, donde sea. Y estos cardenales hay que cuidarlos, porque si no se cuidan, luego esto es muy complicado. Yo he puesto aquí en esta mesa varias cosas, como puede ser la arcilla, esto es arcilla roja, pero puede ser otro tipo de arcillas, pero siempre este es más barato que la blanca o la verde. Esto se mezcla con agua y se pone un poquitín de sal y se quiere añadir un poquitín de cloruro de magnesio en la escama. Y si al mismo tiempo se puede añadir un poquitín del agua, que se hace agua dárnica, imaginaros, agua dárnica, con un poquitín de sal y unas poquitín de escamas de cloruro de magnesio. Todo esto pastado con la cantidad necesaria para el golpe que te has dado de arcilla. Y esto se pasta y una vez pastado se pone directamente en la zona afectada. No darás un cambio impresionante. No te lo dejes hacer viejo, ni mucho menos. ¿Puedo hacerlo más cómodo? Bueno, pues mira, esto ya está preparado, la casa se cae, se pone el barro directamente, que en el tubo se aprieta, se pone en la zona a tratar, se protege, luego pondes una venda y lo dejas pues toda la noche. Si sois amantes de las plantas, se puede hacer esto con aceite de oliva o incluso hirviendo. Una vez hirvido, calentito, se pone directamente empapado en la zona afectada. Si lo ponéis en aceite, lo dejáis durante unos días en maceración y luego tenéis un aceite de árnica maravilloso, buenísimo y muy barato. ¿Qué lo queréis más cómodo? Mira, la árnica en la Casa Santiberi, que esto por cierto no es nada oneroso, es muy bien de precio, de la Casa Santiberi, empomada a hacer friegas de la famosa árnica. Y a vivir que son dos días. Y el golpe no te lo dejes para mañana.